Hola, ¿cómo están? Bienvenido a mi canal Selecta por siempre. La Selecta perdió 1-0 contra México y bueno, así nos quedamos en el segundo lugar de este grupo A. Vamos contra el primer lugar del grupo D, donde están Honduras, Qatar, Panamá y Granada. Tenemos que esperar a ver cómo se define este grupo en unas horas, así es que vamos a ver contra quién vamos en este 24 de julio, en los cuartos de final. ¿Qué les pareció el partido? Estaba leyendo algunos comentarios donde me llamó la atención un comentario de un aficionado de México que dijo que si México hubiera aprovechado sus oportunidades, hubieran ganado 4-0, 3-0. Y yo me pregunto si la Selecta hubiera aprovechado sus oportunidades, pues no sé, de repente nos quedamos 3-3, 4-3, 4-4, quién sabe. La cosa es que este partido fue el examen más difícil de la era Hugo Pérez, el examen más exigente. Sabíamos que iba a ser difícil y a pesar de la derrota, yo creo que la Selecta cumplió. Yo creo que deja esa sensación de que la Selecta pudo haber hecho más, pudo haber sacado el empate. Yo creo que fue merecido el empate al final del partido, pero no se dio. Pero al final pues deja buenas sensaciones, buenas conclusiones de cómo estamos contra equipos fuertes. Me acuerdo cuando criticaban a Hugo Pérez o a la Selecta de que nada más le podían ganar a las Islitas. Que cuando jugáramos contra México, otro equipo fuerte, pues nos iban a golear. Y aquí está, aquí está que sí es cierto que perdimos, pero no fue un marcador abultado y también se jugó bien. Se jugó bien, se generaron oportunidades. El primer tiempo fue dominado por México. La Selecta trató de presionar, México se sacó esa presión. Generaron fútbol, generaron oportunidades. Pero tenemos portero, tenemos portero. Las atajó bien Mario González. Eso sí, pues cometimos errores defensivos. Es un error defensivo, la aprovechó este jugador de México. Llegó al fondo, sacó el disparo. Se desvió después que le pegó a Rodríguez. Y a Mario González no pudo hacer nada. El segundo tiempo salimos. Y yo la verdad tenía mis dudas del segundo tiempo. Puesto que en el pasado, años anteriores, la Selecta trataba de proponer el primer tiempo contra equipos fuertes. Pero al segundo tiempo ya salían fundidos. Ya no tenían el físico para poder competir. Y ahí es donde salíamos goleados. Pero esta vez metimos en aprietos a México. Los relegamos atrás. Y hicimos que México cometiera errores. En un error defensivo de ellos, tuvimos dos oportunidades claras de gol. La primera, pues la sacó el portero. Y en la segunda ocasión, Joshua Pérez, pues no pudo concretar. Y estrelló el balón en un defensor de México. Pero la Selecta trató de proponer su juego. Generó oportunidades. Alex Roldán se combinó muy bien con Joshua Pérez en el segundo tiempo. Llegaron al fondo, sacaron centros. Y bueno, lo malo es que no se pudo concretar. Alex Larín, un tiro libre que iba a ser golazo. Pero no quiso entrar. Amando Moreno entró. Y fue un dolor de cabeza para la defensa de México. Juan Martínez tuvo también su oportunidad ya que hasta el final del partido. Pero la salió desviada. Así es que la Selecta generó buen fútbol. La Selecta sorprendió a México. Sí es cierto que ya habían visto los dos partidos anteriores contra Trinidad y Tobago y Guatemala. Donde habíamos sacado victorias. Y es cierto que ellos sabían que íbamos a tratar de proponer. Pero no creo que se esperaban que la Selecta los metiera atrás. Estamos hablando de México que vale como 200 millones de dólares. La Selecta apenas 3 millones de dólares. Esa plantilla modesta. Pero lo hicimos ver mal. Los complicamos y los echamos atrás. Y eso sabiendo que, como repito, México son los candidatos a llevarse el primer lugar de este torneo. Así es que la Selecta espera este juego este 24 de julio. Vamos contra ya sea Honduras, Panamá o Catar. Pues va a ser partido complicado. Pero la Selecta sigue mejorando. Sigue jugando mejor después de cada partido. Es cierto que todavía hay deficiencias. Todavía hay bastante que mejorar. Errores defensivos, imprecisiones, contundencia. Todavía hay tiempo, un poquito de tiempo para tratar de ajustar esos detalles que pueden hacer la diferencia en un partido. Ojalá que sigamos mejorando. Porque hace unos, un par de meses, 3, 4 meses atrás, era casi imposible pensar que la Selecta podría competir para un cupo para llegar al Mundial. Y yo creo que con estos partidos, pues, nos ilusiona. Nos ilusiona saber que podemos competir contra un gigante como es México. Y lo bueno es que todavía hay espacio para poder mejorar. Los jugadores están bien comprometidos. Los jugadores van creciendo futbolísticamente, mentalmente. Yo creo que eso es lo más importante. Hugo Pérez está haciendo un muy buen trabajo. Como repito, vamos contra nuestro rival este 24 de julio. Ojalá que pasemos. Ojalá que tengamos más partidos en esta Copa Oro. Y después, yo creo que se viene algún amistoso en agosto. Y después, llegar al octagonal. Hay que mandar ese mensaje de que la Selecta no va a ser tres puntos fáciles para ninguna selección. Yo creo que ya después de estos primeros partidos en esta Copa Oro. Ya todos ya están conscientes de que la Selecta va mejorando. Y que la Selecta va a ser competitiva. Ojalá que sigamos en estos pasos. Ojalá que sigamos evolucionando. Y lleguemos bien al octagonal. ¿Qué opinan de este partido? ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? Opinen. Y nos vemos. Oímos al próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!